Es la historia de una voz templada por el blues Es el canto que arrastró el hambre y el amor Y la música nació vestida de mujer El lamento que acunó su dulce oscura piel Sentimientos en su son, gardenias del querer Y la música cantó por boca de mujer Alma de blues en su voz Dando vida a la pasión Triste canción Es su luz Acaricia una oración Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor Nadie como ella sintió la cárcel y el adiós Y la música lloró por Billy Colly Day Alma de blues en su voz Dando vida a la pasión Triste canción De su blues Y acaricia una oración Alma de blues Alma de blues en su voz Y acaricia una oración Slime un instrumento Y acaricia una oración El ángel a el ángel Y acaricia una oración Y acaricia una oración En su voz Dona vida a la pasión Y acaricia una oración Alma de blues en su voz Dando vida a la pasión, triste canción Es su blues y acaricia una oración Alma de blues Luz, oh baby, blues Luz, oh baby, blues